Y para nosotros como familia, como mi hermana Daniela y Pedro Pablo, es un orgullo y la verdad es que es un sentimiento y una gran emoción el saber que este servicio de atención y alta resolutividad va a tener el nombre de nuestro padre. Específicamente porque él estuvo dedicado más de 30 años al servicio de la comunidad. Fue un servidor público de bajo perfil y que siempre tuvo en su centro y en su corazón la atención y el cuidado de los que estaban más necesitados. Así que sin lugar a dudas creemos que este centro que lleva su nombre va a ser un lugar donde probablemente se va a trascender su legado, su trayectoria y estoy seguro que los funcionarios que van a ser parte de esta institución van a seguir su impronte probablemente al beneficio de la comunidad.